Esa es la madre de Andy Rodríguez. Tenemos a Alexandra Más, psicoterapeuta. Tú estabas escuchando y vi que estabas enojada e incrédula con este testimonio. Bueno, sí, estaba sobre todo sorprendida por el orden de los eventos, ¿no? Me lo mató y luego se levantó y lo atacó. Y no sabía que lo había matado y fue porque murió porque el resquio llegó tarde. Exactamente. Pero bueno, efectivamente, este fenómeno de la violencia que estamos viendo entre los jóvenes hay que analizarlo desde diferentes ángulos, fíjate. Primeramente, la desestructuración que hay en la familia hace que el rol que tradicionalmente era del padre de poner estructura, de dar disciplina, de imponer respeto, no está. Y tú estás viendo una juventud rampante que está haciendo cualquier cantidad de cosas. Número dos, estamos viendo entre la generación que ha crecido con la tecnología, que han visto desde que nacieron hasta la edad que tienen en el día de hoy, una cantidad de muertes, que para ellos la muerte es como algo que no es realmente algo que tenga ningún valor ni ninguna consecuencia, ¿no? Cuando entonces tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos, que le cae el 20 de lo que es, entonces se impresiona. Pero hay algo, seamos muy honestos. Pero hasta el momento es como, mato, me mato. Sí, sí, pero doctora, seamos muy honestos. Las declaraciones que de esta madre a mí me parecen patéticas y me parece de una persona con una falta de ética y de todo, porque está hablando, o sea, yo entiendo que es su hijo y entiendo todo lo que sea. Pero, por ejemplo, hay un momento donde dice, se murió, se murió, está muerto porque el rescue llegó. No, está muerto porque tu hijo le metió cinco puñaladas y después dice, no, fue en defensa propia. Él tenía la cuchillita, la cuchilla no, tenía un arma blanca, un cuchillo, que lo llevó a propósito y le encascó cinco puñaladas. Entonces me parece una ignorante. Tú piensas que soy pre-invitado. Pero María, nadie lleva una cuchilla a una escuela o a donde sea. Si no va a hacer algo. Si no va a hacer algo o va pensando en que en algún momento la va a necesitar. Ok, pero hablando de los padres, yo sé que toda madre, todo serial killer tiene una madre que trata de defenderlo, pero ella ahí, no sé cómo el abogado le permitió hacer eso, pero ella lo está incriminando más, porque está minimizando la vida del otro muchacho. Pero de cualquier manera, lo que destaca aquí es la falta de responsabilidad personal que ella toma. Ella misma que se le engañó a él. Exactamente. Exacto. Eso es un patrón que se ve que hay dentro de la familia. Es una descarada, porque además lo dice con una frialdad. Ah, bueno, estaba muerto y después le avisé yo. Dice, no, él no sabía que lo había matado. En el momento en que se dio el caso, se dieron muchos detalles de la familia y se sabe que dentro de esa familia había violencia. Si dice que la policía había ido cinco veces o más a esa casa porque ya había violencia, o sea, que el niño estaba inmune a ese tipo de violencia. Vamos a escuchar, a seguir escuchando el testimonio de la madre de Andy Rodríguez. Sí, yo voy al cementerio, pero yo me escondo de su familia. Yo me escondo. Ellas no me conocen a mí porque he bajado mucho de peso. Yo le pongo flores a ese muchacho. Ellos dirán, ¿quiénes son esa gente que...? Yo voy y me siento y converso con él. ¿Yo tengo por qué hacerlo? Bueno, sí, sí tengo por qué hacerlo porque tengo como si fuera un cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque quiero decirle, Juan Carlos no es guilty. Mi hijo no es guilty. Guilty es la sociedad. Guilty es la violencia con que estamos viviendo every day, every time. Que se le permite a un niño llamar a nadie, a nadie, a nadie cuando le falta respeto a un profesor. Guilty es la sociedad. ¿Sabe por qué digo que guilty es la sociedad? Porque los huevos de video agresivos, las películas de violencia, Juan Carlos no es guilty. Mi hijo no es guilty. Le revuelve a Andy no es guilty. O sea, no es culpable por lo que no sepan inglés. Pero entonces ella ahí no está admitiendo que había violencia en la casa. ¿Quién le compraba los juegos? No, pero es que fíjate, fíjate al punto en que llega su falta de responsabilidad personal. Ella dice, la sociedad es culpable. ¿Quiénes somos la sociedad? Ella y todos. Como todos, exactamente. Pero a mí cada vez que veo esta, y le agradecemos a Telemundo 51, la verdad que da pena a esta mujer, da vergüenza. La que tenía que estar también metida o con un psicólogo es esta. Porque la verdad, María, yo no puedo entender como una madre habla con esa frialdad. Y es guilty, guilty. Yo sé, pero el problema es que ella, en estos momentos, ella misma dijo, y la psicóloga lo va a decir, yo tengo cargo de conciencia. Ella se siente responsable. Lo mínimo que puede tener, lo mínimo que puede tener, María, es cargo de conciencia de que mi hijo es un asesino. Para todos los hijos malos del mundo que han cometido crímenes, las madres para todos ellos usados. Pero María, hay un punto en que tú, como ser humano, al margen de que sea tu hijo, tu madre o quien sea, que tienes que asumir y decir, ¿sabes qué? Sí, mi hijo es un asesino y lo hizo y no meterle culpas y echarle la cuerda. Lo menos quedarte callada. O quedarte callada, una de esas cosas. Exactamente. Bueno, y hay también otro factor, que es un factor sociológico, el tema del efecto copycat. Cada vez que se dan matanzas a las cuales se les da cierta preeminencia y mucha atención mediática, entonces empiezan a sucederse. Porque recordemos que esto no ocurrió ahora, ahora fue que comenzó el proceso. Pero en esa casa, ella había cometido violencia porque la policía había ido muchas veces y el niño creció. ¿No es cierto que la violencia es algo aprendido? Exactamente. La violencia se aprende y se decanta. Suele ir de generación en generación. Ahora, no vamos a eximir de responsabilidad a ningún individuo, no importa la edad que tenga. Porque yo sí fui criada de determinada manera, como todos lo hemos sido, y casi todo el mundo tiene familiares disfuncionales. Pero eso no quiere decir que yo tome malas decisiones. Pero bueno, hablando de que todos tenemos culpa del mundo en que vinimos hasta cierto punto. Exacto. Responsabilidad es mejor que culpa, es verdad, responsabilidad. La madre de Juan Carlos, del niño que murió, que vino de Cuba, en aquella ocasión, ella está demandando al departamento de escuelas diciendo que ellos son responsables porque no había suficiente autoridad. Porque no había suficiente seguridad, exactamente. Exacto, y se ve en el video. Pero bueno, es una manera, o sea, las dos madres de alguna manera están haciendo lo mismo, ¿no? Es como derivar culpas siempre para eximirse de la propia responsabilidad. Porque te voy a decir algo que es muy delicado lo que voy a decir y quiero que no me malinterpreten. Pero mi experiencia en el consultorio es que una persona a la que la han dejado sola, ¿sí? O sea, los padres no están por razones X, Y, Z. Y entonces, ¿cómo se siente ese muchacho al crecer? Se siente abandonado, se siente, o sea, bueno, pero yo estaba trabajando, pero yo quería un bienestar para ti. No, eso no es una excusa para pegarle un cinco puñaladas a nadie. Lo estoy diciendo, pero fíjate, no, a lo que voy es que al chico asesinado, el padre estaba en España y la madre estaba en Cuba. Entonces, de alguna... Él estaba recién llegado aquí. Exactamente, o sea, yo no estoy justificando la violencia de ninguna manera, pero te quiero decir que esa madre también se siente culpable. Pero también hay una cosa... De que probablemente si ella no lo hubiera dejado venir, él acababa de llegar, él no hubiera faltado. Entonces, ahora hay que echarle la culpa a alguien porque la conciencia... No, hay un solo culpable, el que le metió cinco puñaladas, Andy Rodríguez se llama, nadie más, no, no es ni la madre, ni la escuela, ni el rescue, es uno que sacó un cuchillo y le dio cinco puñaladas. Sí, pero todos somos responsables de lo que venimos. Y con culparlo a él, no estamos aliviando la violencia que está trampante. No, 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 pero aquí hay un responsable y un culpable, y es él, nadie más. O sea, no es ni la novia, ni el otro que le dijo whatever, ni la madre, acá hay un responsable y tiene que pagar, me parece a mí. Ah, no, claro. O sea, el que dispara un arma es el responsable. Es una forma de justicia diferente, tú tienes que tener un proceso y no porque una persona ha cometido un crimen es culpable. Mira que dice Anthony. Vamos a seguir viendo a la mamá de Andy Rodríguez. Eso le dice, por favor, llame a Juan Carlos, a la escuela, que él está, creo que acá, yo te estoy haciendo lo que oí, diciendo lo que oí, repitiendo lo que oí. A la escuela, que creo que era el primer día, yo no sé, yo le decía, ok, no, pero ella era el primer momento una muchacha. Ok, pero mi hijo nunca se puso celoso. Jamás, 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 que la abuela estaba diciendo que, ya, yo no quiero hablar de nadie, ok. Bueno, porque ella supuestamente lo había llevado a la escuela y dicen que él se puso celoso, pero, por ejemplo, yo decía, ¿qué lleva un muchacho que por más que vea violencia en el video pasar de jugar más que con su papá a meterle un martillo en la cabeza porque no lo deja dar una fiesta e invitar a la gente en Facebook y decírselo a un amiguito, mira, esto fue lo que hice con mi papá, que es el que te da la casa a la comida? O sea, ¿cómo pasa eso en una mesa? Bueno, aquí en este caso, que ya es otra categoría diferente de casos, habría que descartar primeramente que no había drogas o el uso de cualquier tipo de sustancia porque cualquier persona adicta, hasta las que son adictas al shopping, tienen episodios de locura. Pero probablemente aquí o había una psicosis de base o había una sociopatía sin detectar, ¿sí? Entonces, eso nos lleva nuevamente a lo que estábamos hablando. Cuando el padre se mueve a roles más femeninos como de jugar con el hijo y darle apoyo emocional, etcétera, etcétera, y la mujer se mueve hacia el espectro de lo profesional, entonces, de alguna manera está desatendido el hijo, aunque esté bajo el mismo techo. Pero que es muy malo que tu papá esté en tu estado emocional y tu mamá, o sea, ¿qué pasa si se cambia los hombres? Porque falta la disciplina, falta la estructura, faltan los valores, faltan los esquemas. Ella era maestra y él había dejado la escuela. Sí, porque fíjate, dime tú, ¿a cuánto nos han prohibido tantas cosas y nadie ha...? Oye, es una manera muy primitiva de matar a cualquier ser humano. Olvídate de que sea ya tu padre. Exacto, o sea, mi familia ha trabajado, mi madre ha salido a trabajar, mi padre, y yo no voy a agarrar un martillo y voy a matar a alguien porque no tiene los roles especificados. Hay que estar muy desrealizado para hacerlo con esa sangre fría, luego ir y limpiar todo para hacer una fiesta. Todo parece indicar que luego se quería suicidar, pero entonces, cuando le cayó el 20, ya no tuvo ni siquiera valor para hacer. Pero fíjate, Casey Anthony supuestamente no se sabe o se dicen que no, pero la niña mata a los padres. Y también ahora, ayer, había esta mujer de Real Estate, Natalie Belmonte, que estaba perdida y ahora finalmente arrestan al hijo adoptivo. Vamos a ver lo que pasó en ese caso. Gerald López, el hijo adoptivo de la mujer desaparecida en Pembroke Pines, es arrestado y enfrenta cargos por homicidio en primer grado. López, de 22 años, fue quien reportó a las autoridades que Natalie Ann Belmonte había desaparecido de su casa el pasado domingo. López, conocido como Gerald Belmonte, había sido arrestado más de dos veces por robo. En el 2008, la madre adoptiva de 43 años lo demandó por robarle 20 mil dólares en joyas. Tres días antes de la desaparición de la gente de Bienes Raíces, López había salido de la cárcel. Detectives de Pembroke Pines hallaron el cuerpo de Belmonte en esta zona pantanosa, a dos millas de su vivienda en Pembroke Pines. El cadáver presentaba varias contunciones. También creo que hay un video cuando él sale, porque llega a las dos y media de la mañana, sale con una bolsa muy grande y regresa sin la bolsa y también había toallas ensangrentadas en el dump. ¿Qué está pasando en la sociedad? Yo no me puedo imaginar matar a tu padre. Ella estaba en la computadora de espalda y le cayó martillazo. Eso fue el chico de 17 años. En este caso, si ellos llegaron, en este caso llegaron de la fiesta y él simplemente, aparentemente, porque ya había, por lo visto, antecedentes de que él le había robado a ella. Sí, había estado en la cárcel. Ella estaba en una buena posición económica. Así que, ¿qué te puedo decir? Probablemente también habría algo de drogas de fondo. Pero es que lo que llama la atención es que, nuevamente, la figura de apego es la persona que te ha dado todo, te ha adoptado. Te adoptó, la adoptó y todo. ¿Pero cómo se va a una fiesta con él cuando él acaba de salir de la cárcel y le había robado 20 mil pesos? Pero era la persona, y además ella le quitó los cargos anteriormente, por eso él sale de la cárcel. Y es la persona que te adoptó. O sea, es como decíamos, es supuesto hijo. Desde los nueve años. ¿Cómo vas a desconfiar? Y en este caso, lo que tal vez estamos viendo es cómo queremos nosotros apañar a nuestros hijos, darle todo lo mejor, que no vivan ni sufran lo que nosotros vivimos y sufrimos. Y eso no es bueno. Claro que no. Es mejor que se enfrenten a lo que el padre está pasando. Y hay que ganarse las cosas. Y no que esté en una cajita de cristal. Hay que ganarse las cosas. Hay que reconocer el valor de las cosas. Todo lo que tú tienes te ha costado algo. Lo que no te cuesta, no lo aprecias. Yo sí creo que tiene que ver con la sociedad, pero todos nosotros y cada uno de nosotros somos de cierta forma responsables por el mundo en que vivimos. La violencia que tú tienes con una persona que te está a lo mejor dejando las cartas en tu casa, es la misma violencia que tú tienes cuando vas a una guerra. Es la misma. Entonces, ¿cómo aminorar esa violencia? Y lo más importante es qué es lo que tenemos que aprender. Porque realmente como sociedad todos estamos involucrados y todo lo que ocurre es un espejo de lo que hay dentro. Entonces, más que señalar y juzgar, lo más importante es qué puedo yo aprender y mejorar para ver de qué manera esto para aquí. Tenemos que aprender y siempre mejorar. Pero tu entrevista con Facebook... María, más adelante, en el próximo bloque, me parece que lo voy a poner ahí. Y las mentes gemelas ya llegaron. Sí, también llegaron nuestras mentes gemelas, pero van a ver la entrevista con Bable, increíble. No se la pueden perder lo que me dijo ese wannabe. Ok, no, qué wannabe ni nada. Pausa y volvemos. Hay que actuar responsables. Pausa y volvemos.